... Bueno, este proyecto en particular se llama Los Pinos y es uno de los proyectos del proyecto que engloba todo esto que se llama Fragmentos. Esta pieza en particular, que ha sido escogida por el volumen que tiene, la estructura que tiene, no es un muro plano, lo que hemos hecho es hacer un registro fotográfico, hacer una convocatoria y registrar a todos los actores locales de este lugar. Y hemos ampliado, estamos ampliando sus rostros, fragmentos de sus rostros en cada una de estas partes. La idea fue tomar como referente temático Miraflores. Miraflores en tanto su historia y su identidad, tanto del pasado como del presente. Es un trabajo que tiene que ver con fotografía y arte urbano, pero que no es aleatorio. Es decir, cada pieza que se hace tiene sentido y relación con el lugar donde está ubicado. Las fotografías que se ven acá no son fotografías de personas X, son fotografías de gente que convive diariamente en este escenario, que convive diariamente en este espacio. El trabajo consiste en, uno de sus principales objetivos es generar sentidos de identidad y de pertenencia con los lugares.